Gracias a Dios, hoy la vida me cambió, gracias a Dios Blanco y de arte, caberé tremendo Que me hice un rosario, aclamando a Dios Que perdonara todos sus errores Que estaba cansado de la vida, me tocó Solo deseaba, que su tiempo era el mejor Tantas penas para un solo corazón Mientras sus ojos, mi llanto derramaba Quedé seguro, el mar llenaba Y en el silencio, solo aclamó Escuchó su voz quebrantar Por tantas cosas que a su vida le pasaban Pero los besos que se esperaba Que en un jardín de ojos su vida cambiara Gracias a Dios, hoy la vida me cambió, gracias a Dios Gracias a Dios, hoy la vida me cambió, gracias a Dios Porque es que tanto sufrí, es que era yo Hoy todo lo miro distinto, porque yo Siempre confié en Dios Iba a la escuela y no tenía cuaderno También tenía rotos los zapatos Pero siempre tuve perseverante De que algún día se pase este mal rato Síngel, ella cayó, por ti luché Te confié tu rayón, ya coroné Gracias a Dios, hoy la vida me cambió, gracias a Dios Porque es que tanto sufrí, es que era yo Hoy todo lo miro distinto, porque yo Siempre confía en Dios DJ y Cristian Alvarito canola Su y Muño Darwin y el DJ Y Brian David Y antes producen El prospecto de la melodía Este es K.V.C A lo que vinimos Puedo Lucha, lucha La puerta está en extranjera Tuyo Tu y yo Lucha, lucha La puerta está en extranjera Tuyo El feeling La puerta está en extranjera Tuyo Tuyo La puerta está en extranjera ¡SUS tu chaval! ¡SUS tu chaval! ¡SUS tu chaval!